Hoy, corredor de calle y un servidor, os invitamos a conocer en Marca Plus a Antonio Serrano. Hablaremos de actualidad, hablaremos de su libro Correr de otro modo y sobre todo enfocaremos lo que son los entrenamientos de running con los conocimientos de un entrenador de atletismo, como bien digo, Antonio Serrano. Pues como dices, el año olímpico es un poquito más especial que los demás, aunque siempre en los deportes tenemos un campeonato internacional cada temporada, ya sea un europeo o un mundial, este año de hecho tenemos dos. Entonces tenemos una motivación extra y haremos un trabajo lo mejor hecho posible para intentar conseguir esas mínimas para esos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que de por sí son difíciles, pero bueno, tengo cuatro o cinco atletas con posibilidades, vamos a ver al final cuántos son los que están allí. Hombre, opciones hay, ¿no? Porque tenemos la omnipresente Ruzbeitia, que está todavía en un gran momento de forma y luchará por esas medallas. Luego tenemos al campeón del mundo de Pekín, que es Miguel Ángel, en marcha. Y lo importante también que yo creo es que haya hablar más de finalistas. Primero, hacer un buen grupo de 45 o 50 personas que pueden estar allí, luego cuanto más finalistas mejor y si cae alguna medalla, pues hay que recordar que realmente en el 2004, 2008, 2012 no ha habido ninguna medalla en los Juegos, entonces es importante que este año pudiera haber alguna. Ya sería para tener que crear dos tablas de récord, una ya con las que hay y otra nueva a partir de ahora, pero que nunca se olvidara las marcas que se han hecho antes, por lo que te digo, porque en cuanto haya un récord que sea limpio, porque realmente pasaron los controles, aunque luego se sabe que ha habido mafias y que ha habido algunos problemas en esa época, pero es una pena que los quitaran, ¿no? que intento aislarme de ese tema, trabajo con mi grupo, me encanta el atletismo, estoy más pendiente de que el sábado pasado hubo dos récords de España de pistas cubiertas, de Lucas Búa en 500 y de Olmedo en 800, eso es lo que me interesa, que mis atletas bajen marcas, que el atletismo general español a nivel mundial, pues sea espectáculo, eso es lo que me gusta, no que estemos toleados de doping, de trampas, porque yo creo que lo que tenemos que tener claro es que cada deportista puede llegar a un tope, y entonces si alguien quiere llegar por otro camino, pues ahí ya entramos en diferencias, ¿no? Sí cambió bastante, ¿no? Lo que pasa es que yo antes de esa maratón de Berlín, pues tuve también unos buenos años en 5 y en 10.000 y en cross, y me defendí ahí bien, tuve algunos triunfos, algunas medallas, pero luego el hacer la maratón, pues hacer ese récord de España, me dio también otra visión y me dio otra filosofía y otras ganas de seguir otros cuantos años más, ¿no? Sí, bueno, yo también el libro que hablo mucho a nivel ya más de trabajo es de la vocación, ¿no? Yo he dicho que soy entrenador por vocación porque empecé muy pronto, con 24, 25 años ya a entrenar gente, pero siempre tenemos los atletas unos días especiales que conseguimos el mejor momento y la mejor marca, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos que en esas carreras hemos estado más inspirados que ninguna otra, pero eso viene también por el trabajo que hay detrás, por las circunstancias de ese día. Yo tengo la fortuna de que soy entrenador, como digamos, digo yo a full time, yo me dedico profesionalmente a ser entrenador y yo lo que creo es que, no es lo que creo, que si el atleta puede estar con el entrenador cuanto más tiempo mejor, ¿no? Porque se puede empapar más de lo que sabe, si está en el entrenamiento te puede dirigir, hay que relacionarse con los deportistas, hay que intentar tener esa confianza con ellos, entonces ha evolucionado todo y no podemos hablar del entrenamiento del año 80 y del entrenamiento del año 2015, eso hay que saberlo. Uno lo tiene más complicado, lo tiene más complicado porque aquí entramos ya en el tema económico, en la crisis económica, entonces ahora hay mucho menos atletas con la suerte que tuvimos los de antes, que nos dedicábamos exclusivamente a ello. Lo que más complicado tienen los atletas del running de ahora, que estamos muy de moda, son, sobre todo el entrenamiento invisible, pero lo otro sí es innegociable, también un atleta en casa popular, depende de la genética que tenga, y luego el entrenamiento, también muy importante, si un atleta popular tiene un entrenador que supervisa y que lleva una planificación, podrá llegar mejor a los objetivos que quiera conseguir. Yo tengo ya, como te he dicho, la gente también para bajar de tres horas de maratón y de tres treinta, algunos, y la verdad es que no mucho, ¿no? Yo suelo incrementarlo, llegar a dejarlo en dos minutos, y cuanto mejor sea la recuperación y consigan ir a esos ritmos, quiere decir que están bien preparados para el reto que tengan. Pues es fundamental porque muchos llegan con molestias, que se periós titis, que se periós la rodilla, y puede ser porque la zapatilla que llevan, si es pronador, no la llevan una zapatilla pronadora o no tienen una plantillita que les ayude, pues puede acargarle esos dolores, ¿no? Pues va a seguir creciendo todavía bastante porque hay mucha gente que no hace deporte y es necesario que lo hagan, ¿no? Y es que están llenas. En la escuela de atletismo tenía que haber más porque me preguntan muchísimos padres que dónde pueden ir sus hijos, ¿no? Y luego esos padres son potenciones de ir a pedir competiciones.